Hola, mi nombre es Mercedes Young y soy la presidenta de la Cámara de Comercio Hispano de la Bahía de Tampa Bay y nos pueden localizar en el 813-867-3550 Hoy tenemos una conversación bien sabrosa con una de nuestros miembros que se tomó el dale para aprovechar uno de sus privilegios y uno de los beneficios que tienen ser miembro de la Cámara de Comercio Hispana Así que sin más preámbulos, les voy a presentar a María León Onyx María, todo tuyo, así que dinos un poquito de tu compañía ¿Qué haces? Dale, gracias por esta invitación Gracias por ayudar a las mujeres en la Bahía de Tampa a entender la importancia del aporte de nuestras ideas de nuestro trabajo, de nuestros emprendimientos Podemos hacer historia, estamos haciendo historia Tengo una compañía de Janitorial Services ubicada en la ciudad de Riverview, Florida está formada, está constituida como corporación desde el 2013 Tengo el privilegio de trabajar para la agencia de la ciudad de Tampa y para el condado en este momento y ofrecemos un servicio 100% óptimo Nuestra prioridad es darle la satisfacción completa y plena a nuestros clientes Esa es nuestra prioridad Ok, me alegro mucho y por eso que, si me acuerdo cuando te conocí Te conocí manos en la obra, definitivamente Así que quiero que me compartas ¿Cuál ha sido uno de los mayores desafíos que te has enfrentado en este país para superarte? ¿Y cómo lo superaste? El principal desafío fue el miedo Superar el miedo Miedo tuyo Superar el miedo y entender y comprender y asimilar y sacar esa fuerza que traemos las mujeres hispanas y darnos cuenta lo poderosas que somos y hasta dónde podemos llegar Ese ha sido mi gran desafío ¿Cómo lo superaste? Con una fe inquebrantable Y haciéndolo de todas maneras Y con el terror del mundo Y haciéndolo de todas maneras Sin mirar, nunca me dejé sabotear porque uno mismo se autosabotea Ni lo dejé que lo hiciera yo ni dejé que otra persona lo hiciera y cometiendo errores, horrores y superando y haciendo y así cada día Cada día Sí, es una tarea de día a día Hago menos errores pero sigo en la lucha de crecer Exacto Y dándole de todas maneras Como digo yo Con miel sin miel Aquí viene En Panamá tenemos un dicho que dice para atrás ni para coger impulso Así que imagínate Entonces, ¿qué consejos le das le darías a otras mujeres emprendedoras? Primero que todo, que sueñen Soñar no cuesta nada Sí Y si el gato y sueñen Con razón Con mayor veras Que sueñen que eso no le van a cobrar Por eso Y en segundo lugar Que tengan presente algo La fuerza de una mujer es tan inmensurable es tan es sin límite Damos vida De ahí para allá lo demás es puro cuento Exacto Entonces cualquier cualquier emprendimiento que cualquier mujer tenga que tenga fe en sí misma que tenga fe en que en que se puede que ponga todo en manos de Dios y adelante que lo demás es historia Así es Así es Y no, y hablando de todo un poco ¿Quién es tu competencia? Yo misma Cada día quieres hacer lo mejor que ayer Y me esfuerzo mucho en eso Sí Soy mi peor juez y mi mayor competencia Como mujer cabeza de familia recibiste el apoyo y la asesoría necesaria para convertirte en empresaria ¿De dónde nació ese deseo? En mi familia las mujeres mis hermanas y mi mamá son empresarias emprendedoras son visionarias lo traigo en la sangre O sea que vienes de una familia matriarcal Total Ok No creí que tenía tanta tanta herencia a menos que le iba a colocar a a funcionar aquí en este país ¿Qué influencia? La de mi la de mi familia La de tu familia ¿Cómo lo hice? La pregunta Sí ¿Qué te motivó para hacerte empresaria? Y eso es lo que me contestaste que fue por medio de en realidad ancestral Total Sí No soy definitivo Ancestral Definitivamente que fue ancestral Entonces ¿Qué consideras que hace falta por parte del Estado para que más mujeres se sumen? Comunicación Dejarles saber que ellas sepan atraerlas esta convocatoria Yo lo he hecho Yo soy comencé como emprendedora seguí como empresaria y parte de mi equipo ya tengo cuatro mujeres ahí que ya están certificadas con las agencias federales porque esto es de Pasando la batuta Pasando la batuta de una mano a otra Atrévete sueña ven hazlo Así que no definitivamente y hay muchos hay muchos programas pero yo creo que el reto ha sido la difuminación de esos programas porque no lo sabemos porque no lo sabemos ¿Verdad? Al menos yo ahora con esta oportunidad como presidenta he estado expuesta a tantas cosas que estaban aquí mismo en mi pueblo y no tenía la más remota idea Te digo la verdad así que esto ¿Qué cambios positivos se generaron con la oportunidad que recibiste de hacer la empresa? ¿Qué cambios positivos has hecho? Todos a nivel personal a nivel laboral yo comencé siendo custodia aprendí muy bien mi oficio por eso puedo y tengo la capacidad de enseñar muy bien lo convertí en una empresa y cogí y lo que aprendí aquí lo que lo que este país me ha dado lo que el gobierno me ha dado la oportunidad de aprender trabajando con ellos lo apliqué también en Colombia o sea la repercusión ha sido grandísima que me ha dejado todo todo este trabajo ha sido todo para mí el programa que yo pertenezco aquí es de small business para las minorías precisamente eso se está aplicando en mi país de origen Colombia también estoy participando allá en otro emprendimiento en otro negocio de la misma forma de minorías entonces esto es un legado lo que se está dejando es un legado laboral definitivamente ¿qué beneficios has recibido desde que empezaste como empresaria? bueno primero que todo la ciudad de Tampa ofrece las certificaciones para las minorías en general y tú sabes que como miembro de la Cámara de Comercio eso es uno de los beneficios que recibes que se te apoya en la Cámara para hacer la certificación de la ciudad y la del condado yo tengo las dos y la del Estado y la del Estado tengo las tres ¿tienes la DBI? tengo de todas tengo como cinco ¿y abren puertas? yo sé cuando yo apliqué para la de la ciudad fui ciega porque como te estaba comentando antes no estamos informados ni siquiera como hacerlo cuando traté de averiguar me dijeron que era imposible que era muy difícil someter la documentación que era muy difícil pasar las reglas que el condado que la ciudad requería a los dos meses yo ya estaba certificada así tan difícil era a los cinco años estuve en mi primer contrato importante y lo hice con las uñas lo hice con las uñas no sabía nada eso es lo que quiero evitar en este momento es parte de mi legado personal si alguien me dice yo quiero ser empresa yo quiero ¿cómo hago? yo le puedo decir venga vaya no cometa este error o este horror que yo hice toque esta puerta aquí toque esta puerta acá me he apoyado en Janet Blanco con SBDC ella también es parte de la junta eso ha sido fundamental para mí yo llegué allí con todas mis certificaciones pero de todas maneras tenía mucho y no tenía nada porque no tenía comunicación no sabía cómo manejar los contratos he aprendido he aprendido he tenido excelentes maestros excelentes maestros y definitivamente me acuerdo cómo nos conocimos el año pasado que tuvimos la gala de la cámara y cuando ya yo iba a la última que iba saliendo tú estabas esperando para entrar a limpiar y me dice ay señora a mí me han hablado ustedes de la cámara y yo le digo es lo mejor que te puede pasar y aquí estás como miembro y mira de una vez comienzas con un podcast así que y eso es parte de los beneficios de ustedes que pueden llamar a la cámara para hacerse miembros o pueden ir al website pueden llamar al 813-867-3550 o pueden ir al website al www.tampahispanichamber.com y allí pueden averiguar todos los beneficios se pueden meter al website y es más no tienen ni que ser miembro para meterse para recibir la carta de el newsletter todos los primeros del mes y allí ves qué es lo que está pasando en la ciudad qué es lo que estamos haciendo así que dime de nuevo comparte con nuestro grupo cómo te pueden localizar cuál es tu número de teléfono vía telefónica o Nisclaren Services 813-516-6048 al servicio de la Bahía así muchas gracias muchas gracias por haber venido tu entusiasmo nunca me olvido de ese día de ese gran encuentro y aquí estás y espero que uses tus servicios no solamente para servir en la comunidad pero también para motivar a otras personas que sí se puede que tengan un buen día bye 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 no solamente michael que me